Muy buenas a todos, hoy os traigo una nueva noticia en bien Bien, el otro día pues comenté que la saga Batman Arkham Knight Es decir, había, bueno ya sabéis que todo lo que pasó con Batman Arkham Knight En el cual pues, se regaló la saga Arkham Asile, toda la saga Arkham Para quien comprara el juego o para quien comprara el juego en su día Y si lo comprabas antes de una fecha, creo que era el 10 de noviembre o por ahí o 6 Si le comprabas en PC también tenías derecho a esa opción Pues bien, el juego fue relanzado este viernes, es decir, este mes En el cual pues cuando salió en mayo el juego en PC pues era una versión infumable de jugar Y Warner Bros. y Rockstar pues Rocksteady Studios Decidieron retirarla del mercado y diciendo que le relanzarían otra vez en octubre La versión de PC con todos los problemas resueltos Pues bien, me parece a mi que Warner Bros. no le está yendo muy bien con la versión del PC Porque si cuando se lanzó en mayo tuvieron que devolver el dinero a todas las personas que jugaron en el juego Pues se ha vuelto a ocurrir Pero claro, con un determinado momento Es decir, ¿qué quiere decir? Pues no vale que tú lo hayas comprado Yo y tú me estés oyendo o estés leyendo un artículo Y vayas a pedirle el dinero Pero no, la única, el único requisito que han permitido es que jugar pues durante 3 horas, 4 horas Que es un tiempo más que aceptable para notar que en ese juego es imposible jugarlo No vale que tú ahora mismo vayas a pedir el dinero cuando hayas jugado en 10 minutos En 10 minutos es imposible detectar los errores o que tú hayas detectado los errores Por lo tanto es la única pega que han puesto Por lo tanto han comunicado que lamentan mucho que nuestros clientes sigan siendo infelices con la versión de PC Y que volverán a trabajar para arreglar los problemas y ver lo que pueden hacer y lo que no Pero a estas alturas no sé yo Es decir, yo pa' mí Yo cancelaría la versión de PC de Barmanacanite Y la dejaría tal como está Así que nada más, un saludo y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!